En el seguro de hogar comprensivo tenemos varias coberturas, la de incendio, temblor, terremoto, inundaciones y la de robo que nos interesa en este momento resaltarla. Pueden tomar el seguro tanto los propietarios de las viviendas como los inquilinos, porque son dueños también de todo el contenido y por lo tanto pueden asegurarlo. Para tomar la póliza se pueden acercar a cualquier sede o punto de venta del INSS, únicamente es llenar una solicitud, un formulario, no es obligatorio presentar ningún listado, simplemente se da un valor global del menaje y lo único que vamos a pedir es que presenten el detalle de aquellos artículos que tengan un valor igual o superior a los 2 mil dólares o su equivalente en colones. Eso sería lo único que le vamos a pedir que nos detalle. 43 mil 512 personas estudiantes, 19 mil 405 con beca, 31 mil personas en cursos libres y talleres, 15 mil 501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr